Señor, mi eterna gratitud por un día más bajo tu cuidado y protección, que esta noche sea de descanso reconfortante y bendiciones. Amado Dios, gracias por mi mayor regalo, mi familia y mis amigos, ambos son mi mayor tesoro, mi felicidad. Señor, por favor, bendice mi hogar, desborda salud y prosperidad sobre mi hogar. Y haz de mi morada tu lugar protegido, en donde reinen la paz, la prosperidad y límpielo de envidias y de malas intenciones de los demás. Amén. Buenas noches.